Mi nombre es Mariana Olguín, soy la reciente asignada directora de Radio Nacional Mendoza, anteriormente era trabajadora de aquí de la radio desde hace nueve años, y bueno, ahora tengo el enorme compromiso y el honor también de asumir como directora de Radio Nacional y la verdad que para mí es una alegría enorme porque esta radio es un espacio al que quiero mucho y en el que me he formado desde hace varios años. Como sabrán, en la gestión anterior fui despedida y gracias a la lucha que llevó adelante el sindicato de prensa y otras organizaciones que estuvieron apoyándome, fui reincorporada a la radio, así que bueno, esto es sin duda un gran triunfo, no solamente mío, sino también de todo el colectivo de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, la gestión anterior, como ustedes sabrán, sucedió en todo el Estado Nacional y Radio Nacional no fue ajena a eso, fue parte de la persecución y del vaciamiento que se dio en la gestión macrista, hubo un importante ajuste que se notó no solamente en el recorte a los derechos de los trabajadores, sino que también se vio en el recorte a los contenidos y a los productos que podía recibir la audiencia de Radio Nacional. En el caso de la situación de los trabajadores fue muy dura, fueron años muy críticos los que se vivieron porque muchos trabajadores fuimos perseguidos. En mi caso fui denunciada con una denuncia penal en la justicia federal donde se me establecieron cargos por una supuesta amenaza, denuncia de la que luego de la intervención o de mi representación de ZUMEC pudo quedar sobreseída y se cayó una gran mentira que fue montada por la exdirectora Gabriela Figueroa. Hubo la situación también de otros trabajadores, en el caso de Osvaldo Offer, un operador técnico que hasta el día de hoy está en un proceso judicial porque fue despedido de manera irregular aquí en la radio y recordemos también que se despidió a Ernesto Espeche en una gran volteada en la que cayeron todos los ex directivos de Radio Nacional en la Argentina, en distintas provincias. Bueno, en este caso en Radio Nacional Mendoza había sido el director Ernesto Espeche y también fue despedido por la gestión anterior. Sin duda una gestión muy triste donde los trabajadores quedamos muy golpeados y bueno, es justamente lo que vamos a tratar de revertir en esta nueva gestión. Bueno, en este momento que estamos en una cuarentena, la radio pública tiene una función fundamental que es la de brindar la información como un servicio. Tenemos que brindarle a la población aquella información que sea necesaria para poder atravesar esta pandemia y es por eso que todavía no hemos pensado en largar una nueva programación. Nos parece muy en vano largar la hora. Por ello es que estamos pensando en julio, finales de julio o agosto, recién en una posible programación. Los ejes de los que pienso abocar esta gestión tienen que ver básicamente con las luchas que yo he ido adquiriendo durante todos estos años y que he estado defendiendo también como periodista desde una perspectiva de género, desde periodista feminista que soy. Obviamente la perspectiva de género va a atravesar todas las informaciones aquí en Radio Nacional Mendoza y también lo que tiene que ver con una lógica del respeto a los derechos humanos es otra de las grandes luchas que hemos atravesado. La mayoría de los trabajadores que nos encontramos en Radio Nacional Mendoza y sobre todo el vínculo con las distintas organizaciones sociales y políticas que han sido las que sin duda han estado siempre reforzando la comunicación democrática y popular en Radio Nacional Mendoza. Estas organizaciones y estas distintas asociaciones y demás van a tener su espacio aquí en la radio como lo tuvieron en alguna oportunidad y la idea es que la radio se vuelva a abrir a toda la audiencia, a esa audiencia que se alejó, que fue expulsada de este medio público y bueno, queremos que la audiencia, además de que vuelva a esa audiencia queremos tomar o incorporar nueva audiencia para que Radio Nacional siga creciendo. Bueno, en Radio Nacional Mendoza vamos a abrir el área de género esta es un área que va a trabajar en conjunto con el resto de las radios nacionales y la idea justamente, bueno, es reforzar esta temática en la programación pero además trabajar en distintos protocolos que sirvan para el desarrollo de la actividad dentro de nuestro medio. Además, por supuesto, de incorporar todo el trabajo que se haga con las distintas organizaciones y los colectivos feministas y de diversidad sexual. Así que nos parece muy importante que la radio pueda sumar esta área que, bueno, ya hemos hablado con una representante de aquí de Ni Una Menos de Mendoza que va a estar formando parte también de esta área que es Silvia Fernández, una compañera de aquí de la radio. Así que, bueno, estamos muy felices por también incorporar esta área entre otras que van a ir conociendo con la nueva programación. Gracias. 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 Gracias.